Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Y en el vídeo del día de hoy vamos a jugar con diferencia en mi peor mapa de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y además tengo un secreto que contaros. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, partida en Ancien. Creo que es la primera sin lugar a dudas porque este mapa lo he tocado muy poco. Eso sí, siempre lo había puesto. Lo que pasa es que ya sabéis, a la gente le gusta jugar Mirage Inferno, pero por las noches ahora una menos 25. Los gustos se convierten en variados, ¿no? Vale, vamos al lío. Bueno, estoy muerto, ¿no? Perfecto. ¿Me he llevado a uno? No me he llevado a ninguno. El bando terror es súper, súper complicado, así que... ¿What? Hay que meter el mayor número de rondas en CT. Vais a ver qué cometer el fallo porque, como digo, es un mapa que he tocado muy poco. Así que rezo a que todo vaya bien. ¿Vale? ¿Pinta bien? ¿No está el otro? ¡Oh, le mató! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oye, con una FK, chicos y chicas! Madre mía. Pero este hombre... Ojito, ¿eh? ¿Qué hacen dos personas aquí campeando? Vamos a hacer la típica de... No me he enterado. Oye, por aquí. Gente, aquí, ¿eh? ¡Me estoy llevando! Vale, chicos. Vamos a meter de nuevo. No hemos empezado de la mejor forma. No puedo engañar. Creo que voy a 1-3. Es raro para mí empezar una partida así de mal. Perfecto. Matamos a uno. Cogemos el AK. Se me han dado... ¡Que me está dando mi compañero! ¿Pero esto qué es? Hay que querer enemigos si tienes a esta gente, ¿no? En caso es que está a mi izquierda el pibe. Dicho y hecho, chicos. Vamos mejorando. No sé ni cómo se llaman los canales. Es el peor de este mapa. Pido disculpas. Mi peor mapa con diferencia, ¿eh? Mi peor mapa con diferencia, pero oye... Me voy a pasar el este, ¿eh? Me la pela. Pues no me la tenía que haber pelado tanto. Vamos. 4B. Pues voy a la derecha. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Sale. ¿Qué le hacen? Madre rica. ¿Qué digo? ¿Me matan? Parece que hay humo. Ha sido sensacionalmente malo, ¿eh? Pues sí, sí. Me lo voy... A ver. Me voy a llevar una hostia. Solo saben. Sento a las papeletas. Sento a las papeletas. Porque limpiar eso era un Gable 50-50. Iba a ser justo la que no limpiaba. ¿Vale? Bueno, hemos defendido bien, ¿no? Me he metido un tardor un poco más. Última rondita, va. No sé... ¿Quién te va a rusiar ahí? Sí, acaba de empezar la ronda. Acá empezó la ronda y te tiran un Moli, ¿eh? Le damos un mito aquí. No te recomiendo hacer eso. Creo que han entrado por la huevita esta. No quería dar un tap. No ha salido, la verdad. Eso sí. Vale, chicos. ¡Ganamos! 9-6. Nada mal. Para, como digo... Va a ser una kill por ronda. Oye, lo compro. Y vamos a ver si el ataque lo logramos culminar. Y lo he dicho. Cuanto mayor número de rondas, mejor. Por cierto, que no lo he dicho al final del vídeo. Bueno, a lo mejor lo he dicho en la intro y se me ha ido. Este... Está... Está seguramente... La madre al lado. Diciendo, niño, cómo me despiertes te mato, ¿eh? El timing. El timing. Este tío va a 13-1-0. A ver si hemos perdido una ronda. 14-1-4. No, es otro, ¿eh? One hero. Pero si hemos perdido una ronda que hemos muerto todos, ¿no? La peta, la bomba. La bomba a lo mejor no cuenta en muertes. No caigo ahora. Vale. Este tío va volando. Que va a 16-0, cabrón. Vamos a ver si lleva algo raro. Cazando hackers. A 16-0. No sé si lleva hackers. Está iluminado por la mano de Dios. Vamos, 8-1. Esto está increíble. Increíble para ganar mucho rango. Con una maca medio, el azul es muy optimista, ¿no? No sé por qué, pero siento... Eh, ¿detrás? Ah, tío. Estaba detrás de la caja, cabrón. Escondido como una rata. ¡Ha muerto! ¡No! Ha muerto el compañero, tío. Cómo lo sabía, tío. Perdonad que te estoy bloqueando, mi niño. Perfecto. Bien. Mal. Oye, y el que está aquí... Este es un tremendo rata que está cubriendo. Me ha dado 5, ¿eh? Me lo creo. Me lo creo. ¿Por qué no? O sea, de 9 rondas este hijo de puta se habrá escondido 20 cinas. Both fake, guys. No one beat. No one beat. Go beat. Está el scout y está el de la arma esa. No tendría que haber nadie aquí. Vamos a ver mi info. Sensacional mi info, chicos y chicas. Sensacional. Al menos lo matamos. Pero oye, empezamos a ayudar al equipo como se puede. Ahí lo tenemos. El último es M4A1S, si no me equivoco. Bomba de A. Y ahí lo tenemos, chicos y chicas. 19-1. Se ha hecho el machote. Y yo, chicos y chicas, ¿cuánto me he hecho? ¡Sorpresa que ya estoy en ACA! 10-9. Tengo que ser honesto, como digo. No es un mapa en el que haya jugado mucho. Intentaré mejorar a medida que vaya avanzando la serie, chicos y chicas. Estamos en ACA. Espero, como siempre, que este vídeo os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.